¿Cómo se acuerdan que nosotros como provincia asumimos un gran desafío que tiene que ver con esta proyección que entendíamos que necesariamente tiene que tener Tucumán? Que es la conexión no sólo con las otras provincias vecinas, sino con la región. Y para esto hay una herramienta, una institución que es el Psicosur. Y en aquel momento se acuerdan que nosotros decidimos asumir este desafío. Y bueno, fuimos y eligieron a la provincia de Tucumán como que esté la presidencia pro-témpore del Psicosur. Y nos eligieron por unanimidad. Esta es la responsabilidad que hoy tenemos. Fue una visita histórica. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, una de las instituciones de mayor prestigio a nivel mundial, con su secretario general, el doctor Luis Almagro, vino acá a Tucumán. Nunca antes había venido un secretario general de la OEA junto con gobernadores de seis países, varios gobernadores de las provincias argentinas. Bueno, fue una cumbre realmente de una magnitud y una trascendencia realmente muy, muy importante. Y bueno, y obviamente la provincia de Tucumán lo recibió no sólo junto con sus autoridades civiles, sino con actores y miembros de la sociedad civil en conjunto, porque esto abarca toda la provincia de Tucumán. Así que bueno, muy contentos. Creo que dimos un paso más hacia adelante. Tucumán va a seguir en este camino de la integración, de la conectividad, de buscar mercados, de ver de agregar valor a nuestros productos, de ver de trabajar todos los días para el compromiso que asumimos con Osvaldo Jaldo. Es trabajar todos los días para que Tucumán esté mejor. Tucumán está mejor. Gracias. Gracias.